Viviana y Abril son muy amigas. Viviana quiere mucho Abril. Uno a veces en la vida encuentra a una persona que es tu cable a tierra. Yo creo que Abril es el cable a tierra de Vivi. Es la que a veces le dice, bueno, está bien, pero hasta acá. O piense en esto también un poco. Y ella la escucha. Se hace la que no, la mira así, pero la escucha. Entonces es tu cable a tierra. Hay una relación muy linda, donde se complementan y se acompañan. Y me encantó que me propusieran un personaje tan divertido. Que tuviera la oportunidad de jugar, de divertirme, de ser una persona alegre. Vivi sexualmente es libre. Ella conoce a alguien, le gusta y no se hace problema. Se va a la cama con él. Es libre. Ella hace lo que siente y lo que quiere. Y al contrario de lo que muchas personas podrían pensar que no está bien, a mí me parece que está bien. Ella vive su sexualidad. Y a mí me gusta, me gusta haber representado ese lado sexual de la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!